¡Suscríbete al canal! No está mal, pero es feo de narices. Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, se acerca la Navidad, se acercan bastantes cosas, por así decirlo, y vamos a hablar del nuevo DLC 12 que se ha publicado de Dragon Ballot Xenoverse 2. Estamos en PlayStation 5, estamos en la nave de Freezer, tenemos varias cositas y, bueno, primero vamos a comentar la esencia del vídeo. Hoy sábado no voy a estar mucho tiempo, pero si queréis verme y queréis hablar conmigo, podéis hacerlo a través del canal de Twitch que tengo en la Descripção. Donde pone directos Twitch, podéis seguirme y podéis ir al canal de Twitch, es gratuito, donde estamos haciendo directo de Assassin's Creed Valhalla en PlayStation 5. La verdad es que nos lo estamos pasando muy bien, pero el vídeo de hoy trata de Picón, del nuevo DLC 12. Y es que se ha anunciado, bueno, estamos en la June Fest, al parecer van a hablar esta noche del Dragon Ball Legends, del Dragon Ball Dokkan y del Dragon Ball FighterZ. No hay nada referente a ningún videojuego de momento, de momento. Y aquí tenemos a Picón en el nuevo DLC 12. Como veis en la captura, en color rojo, a la derecha pone DLC, letras en japonés y el número 12, Picuhan, Picón, como queráis llamarle. Es un personaje que ya dije ayer, aparece en la saga del señor Yanemba. Y además va a venir Picuhan con una habilidad especial, una habilidad propia de él. Mirar las habilidades, mirar el aura, qué bonita que es el aura. La verdad es que es bastante bonita. Y abajo tenemos cositas bastante interesantes, como Raid Bosses, como el traje de Bardock y Jine, que ya comenté de la película de Dragon Ball Super Broly. Y Yanemba como mascota. Las mascotas son los personajes que nos pueden seguir, como estáis viendo, en Dragon Ball Xenoverse 2. Yo tengo, por ejemplo, a mí, Zeno-sama. Y quiero que me digáis en la descripción qué os parece este DLC. Desconocemos de momento si van a introducir más personajes. Se está hablando por la red de que este DLC va a ser completamente gratuito. Habrá que esperar para ello. Porque realmente no sé si el DLC va a ser gratuito o no. Habrá que esperar. Ojalá que sí, que lo sea. Y podamos disfrutar de un nuevo DLC. De momento no se sabe nada. Así que lo único que os puedo decir es que... Ha venido Freezer y alguno va a caer. Algún golpe voy a dar. Quiero que me digáis qué os parece este DLC porque a mí me parece lo más curioso posible. Y que sigan actualizando el juego me parece realmente curioso. Yo creo que ya toca que salga un Dragon Ball Xenoverse 3, algo así por el estilo. ¿Qué no sale? Pues bueno, tendremos que hacernos a la idea de que Dragon Ball Xenoverse aún le queda bastante tiempo. Pero si siguen actualizando el juego es por algo. O sea, es por algo. Yo no sé por qué actualizan tanto el juego. Habría que dar paso a uno nuevo. Pero Bandai no quiere desprenderse de momento de lo que es Dragon Ball Xenoverse 2. Me parece realmente un dato bastante curioso. ¿No puedo usar el límite? ¿Desde cuándo? A ver si no tengo Super Alma. A ver si no tengo Super Alma que no me extrañaría. Hemos vivido muchísimos momentos en Dragon Ball Xenoverse 2. Muchísimos. Y ahora toca disfrutar de Pichu Han. Recom se va a ir al carrer. Efectivamente. Se ha ido al carrer, gente. Y bueno, quiero que me digáis qué os parece esta captura del señor Pichu Han. Yo directamente, es Navidad. Acabo de venir de comida de empresa. Estoy en pijama. ¿Qué quieres? No puedo hacer nada más. Gracias por haber estado aquí. Darle al botón de like. Seguirme en Instagram y en Twitter, por favor. Y sobre todo en Twitch. Vamos a hacer una comunidad grande en Twitch. A ver si llegamos a los 15.000 antes de Navidad. Mi nombre es Marc. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un nuevo vídeo. Y hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. Chao, chao.